Estamos con Chuzo Jones, que es el presentador del programa diario de Operación Triunfo 2023. Bueno, bueno la que viene. ¿Qué vas a hacer? Pues mira, vamos a estar comentando y desmigando todo lo que vaya pasando en el día a día de la Academia. Pase de micro, reparto de temas, algo de salseo también, cosas que pasen dentro de la Academia. Sobre todo salseo. Hombre, que nos gusta a nosotros mucho, pero eso, más que nada para el público en casa que esté informado de todo lo que está pasando en el día a día. Pero va a ser sin filtro, porque al final, yo que sé, cuando uno hace un programa en televisión española del Benidorm Fest, algunas cosas no se pueden tratar mucho, pero en Amazon hay libertad total. A ver, Amazon a mí no me ha dicho nada. A mí Amazon no me ha dicho nada. Prime Video no me ha dicho nada. Pero, hombre, vamos a tratar todos los temas con muchísimo respeto, pero vamos a comentarlos. No, digo. Si se han liado dos concursantes, hay que analizarlo, plano a plano. Hombre, por supuesto que habrá que analizarlo. Hombre, no de una manera profunda, pero sí que habrá que comentarlo. Así un poquito por encima. ¿Tienes muchos conocimientos de OT? ¿Eres un fan desde la primera edición? Yo me presenté al casting de OT. ¿De cuál? No tengo ni idea. Yo tendría 19 años, todo 33 y más. No, 34. Mira, no te cogieron y ahora presentador de OT. Efectivamente. Como es la vida. Muy fuerte, muy fuerte. Me quedé en la segunda fase, más o menos. Estuviste el sábado en la carroza del Orgullo de Amazon, de Operación Triunfo. Cuéntanos qué se vivió ahí. Bueno, pues la verdad es que fue súper bonito porque había muchísimos concursantes de anteriores ediciones. Estaba Chipper, estaba Nika, estaba Albarreche. Sandra. Sandra. Ah, y también estaba Sandra. Alex for Real. Madre mía, parece que has estado y no te vi. Hombre, porque has visto vídeos. Y la verdad es que fue súper emocionante. Fue muy bonito. Todo el mundo cuando veía a OT estaba como emocionado de esta vuelta. Así que fue precioso. ¿Qué colaboradores vas a tener? No tengo ni idea. ¿Y todavía no está hecho el casting? No tengo ni idea. ¿Qué colaboradores van a haber? No lo sé. ¿Podrás estar tú? Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Lo vas a compaginar con tus otros proyectos? ¿Con el podcast? Sí, sí, sí. ¿Con el Benidorm? Claro. Eso no lo sé. Ese último, has dicho, no lo sé. Sí llega tiempo. Pero ahora mismo es súper centrado en Operación Triunfo 2023 y en esta oportunidad también que me ha dado Prime Video y en Music. Fantástico. Pues muchas gracias. Cruza la pasarela. ¡Vamos!